La industria de la energía eólica en tiempos modernos comenzó en 1979 con la producción en serie de turbinas de viento por los fabricantes Curian, Vestas, Norton y Bonos. Aquellas turbinas eran pequeñas para los estándares actuales con capacidades de 20 a 30 kilowatts cada una. Desde entonces la talla de las turbinas ha crecido enormemente y la producción se ha expandido a muchos sitios. Existe una gran cantidad de aerogeneradores operando con una capacidad total de 369.597 megawatts a finales del 2014 de los que Europa cuenta con el 36,3%. China y Estados Unidos representan juntos casi el 50% de la capacidad eólica global, mientras que los primeros cinco países, China, Estados Unidos, Alemania, España e India, representaron el 71,7% de la capacidad eólica mundial en el 2014. En el 2015 el potencial instalado de energía eólica alcanzó los 432.400 megawatts. Alemania, España, Estados Unidos, India y Dinamarca han realizado las mayores inversiones en generación de energía eólica. Dinamarca es en términos relativos la más destacada en cuanto a fabricación y utilización de turbinas eólicas, con el compromiso realizado en los años 1970 de llegar a obtener la mitad de la producción de energía del país mediante el viento. En 2014 se generó el 39,1% de su electricidad mediante aerogeneradores, mayor porcentaje que cualquier otro país, y el año anterior la energía eólica se consolidó como la fuente de energía más barata del país. La energía eólica, como su nombre indica, es aquella que se obtiene del viento. Mediante los aerogeneradores, las corrientes de aire se transforman en otras fuentes de energía, especialmente energía eléctrica. Este tipo de energía renovable es una de las que está sufriendo un mayor crecimiento a nivel mundial, debido a la reducción de costes en su obtención, llegando a generar cerca del 3% de la energía mundial, y se espera que en las próximas décadas este porcentaje siga en aumento. La energía de los aerogeneradores es almacenada en una especie de enormes baterías recargables, llamadas acumuladores o distribuidas mediante centrales y líneas. Los aerogeneradores no contaminan, pero producen ruido, modifican el paisaje y matan aves migratorias. ¿Cómo funciona la energía eólica? Para transformar estas corrientes de aire en energía, se suelen utilizar grandes molinos de viento denominados aeromotores. Estos transforman las corrientes en energía mecánica de rotación, que puede ser utilizada directamente para generar energía eléctrica o directamente reutilizarla en el propio generador. Estos molinos de viento, además cuentan con aerogeneradores, que son los responsables de producir la energía eléctrica mediante el movimiento de las enormes hélices y transferir dicha energía a la red eléctrica correspondiente. Para una producción eficiente, estos enormes molinos deben ubicarse estratégicamente en localizaciones donde la velocidad media del viento sea alta y constante, así como agrupar un gran número de aerogeneradores, lo que conocemos como parques eólicos. Estas instalaciones hasta ahora se instalaban en grandes llanuras o en lo alto de cordilleras montañosas, pero la tendencia actual está decantándose hacia las instalaciones en zonas costeras e incluso dentro del mar. ¿Cuáles son las ventajas del uso de este tipo de energía? Es un tipo de energía que no requiere ningún tipo de combustión, por lo que evitamos la producción de CO2 y sus efectos al medio ambiente. Otra de las ventajas reside en la fácil incorporación de la energía producida al sistema eléctrico, permitiendo llevar la energía hasta el destino de forma rápida. Se puede instalar en cualquier zona del planeta, desde zonas de grandes desiertos, océanos o montañas, por lo que cualquier país puede disponer de parques eólicos. Estas instalaciones además pueden combinarse con parques solares o incluso con instalaciones de uso agrícola, ya que el suelo puede seguir utilizándose. Sin embargo, las mismas tienen algunas desventajas, entre las que podemos citar las siguientes. Las principales desventajas residen en el gran impacto paisajístico que tienen los parques eólicos. Además, hay que sumar otro impacto ambiental, como es la muerte de numerosas aves migratorias con las hélices de los grandes aerogeneradores. Otra desventaja es la falta de aire que puede sufrir la instalación eólica, por lo que este tipo de energía debe convivir con otros tipos de energía. Mis amigos, esto es todo. Les esperamos en el próximo video. Muchas gracias.